El eterno, el eterno debate, la eterna pregunta, lo que nunca pudo responder porque no depende de mí, de verdad, no sé cómo decir esto, aunque bueno, entiendo las preguntas, no porque recientemente pues ha habido algún que otro miembro del Gran Desafío que ha soltado ciertas cosas, entonces entiendo que me planteéis la pregunta, ¿Alfa va a volver el Gran Desafío cuando vuelve? Bueno, 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 vamos por partes, lo primero que quiero dejar bien claro, ¿Vale? Es que el Gran Desafío no depende de mí, lo digo porque siempre me preguntáis a mí, pero no es cosa mía, ¿Vale? O sea, no depende de mí, si por mí fuese, nunca se hubiese dejado, si por mí fuese, el Gran Desafío se hubiese convertido en algo mucho más grande, mucho más grande, pero bueno, se decidió, digamos de alguna forma, disolver, los motivos no es por nada interno, quiero decir, no había ningún problema entre nosotros, y nada del estilo, simplemente los caminos de unos y otros, pues han ido por lugares distintos, no es algo malo, pero sí es algo que ha ocurrido, entonces hay que entender siempre que alguien se plantee esto, que por cierto, gracias, porque me parece impresionante que hayan pasado años de aquello que creamos y que a día de hoy tanta gente quiera verlo de vuelta, o sea, es increíble, la verdad, pero bueno, al margen de eso, lo dicho, hay que entender que éramos ocho personas, ¿Vale? Y es o todos o ninguno, es decir, creo que ningún miembro de los que en su momento estuvimos ahí, creo que ningún miembro concibe el hacer el Gran Desafío si alguien falta, vamos, yo de hecho sería el primero en negarme, o sea, yo no lo haría si alguno de los miembros originales falta, entonces, ¿qué ocurre? Que en el desafío éramos nosotros, éramos los ocho, éramos los cuatro contra cuatro, eran las partidas, digamos, competitivas, entre muchas comillas, de Call of Duty, porque ni éramos jugadores de competitivo, ni nada del estilo, sí que ciertamente en su día teníamos buen nivel, lo tomábamos muy en serio, practicábamos durante muchas horas para intentar dar el mejor espectáculo, y así se veía que las partidas estaban siempre muy reñidas, de hecho, lo más habitual era siempre llegar al último mapa, la última ronda, porque el nivel era muy parejo, o sea, todos jugábamos prácticamente igual porque echábamos, como digo, casi las mismas horas que eran bastantes. Entonces, a lo que voy es, los tiempos han cambiado, fijaos, de esos ocho, ¿cuántos seguimos a día de hoy, de alguna u otra forma, vinculados con Call of Duty? Pensad eso, o sea, de los ocho que éramos, solamente queda una persona vinculada a Coz, de alguna forma, que soy yo, o sea, el único. El resto han tomado otros caminos, han hecho, digamos, principal para sus canales y tal, otros contenidos, o incluso algunos, directamente han desaparecido del tema de YouTube, como por ejemplo Rafita, ya lo sabéis, que lo dejó ya hace tiempo, o por ejemplo Torete, que Torete no es que haya dejado YouTube, ni mucho menos, pero el contenido que sube, pues ya no son gameplays, y ciertamente está, pues, digamos, desarrollando otras tantas cosas fuera de lo que es Internet. Con lo cual, ya digo, luego tenemos al grupo del escuadrón, que se centraron en Fortnite, ahora Fortnite está un poco más tal, y está subiendo, digamos, otros juegos, o otros contenidos, y luego Giorgio, que desapareció de YouTube, y que, vamos, que yo sepa, hace mucho tiempo que no publica nada. Entonces, quiero decir, si os fijáis, de forma activa, de los ocho, quedamos cinco a día de hoy, y de esos cinco, solo uno, digamos que sigue vinculado a Call of Duty, de alguna forma. Sí que es verdad que, que en este caso, Grefg, alguna, eh, algún contacto reciente ha tenido con Call of Duty, en algún streaming y demás, eso es cierto, es cierto. Mira, lo que os decía, hace más de tres meses que Giorgio no sube nada a su canal, y de lo último que subió, en absoluto nada tiene que ver con gameplays. O sea que, lo dicho, no, no es como en su momento, nada, básicamente. Y lo que decía, ¿qué ha ocurrido? Pues que, que Grefg recientemente estaba haciendo directos de, de Black Ops 3, ha estado con zombies y demás, y claro, ayer, le pregunté que qué está pasando, porque no entendía, no entendía que ahora esté tan focus de repente con Black Ops 3, bueno, tan focus, te digo, que haya hecho un par de streamings, eh, jugando zombies y demás. Ah, y le pregunté, ¿qué está pasando? Entonces, claro, ¿qué ha ocurrido? Pues que me respondió, diciéndome que, no lo sé, bro, hacemos un gran desafío. Lo tenéis en Twitter, es una conversación, eh, totalmente pública, por supuesto. A ver, hay que entender que Grefg es bastante troll, vale, como digo, yo soy el primero, de verdad, que le haría una ilusión increíble que eso volviese. Y repito, Call of Duty me sigue encantando, bueno, hasta el día de hoy, que estoy comentando esto, nada ha cambiado en mí, todo sigue igual, el contenido sigue siendo el mismo, obviamente adaptado a día de hoy, no se puede subir lives 2.0 todos los días, porque directamente no se puede jugar al multijugador de los Call of Duties, pero, ya me entendéis, vinculado con COD, sigo estando a todos los niveles, ya sea de información, sea de filtraciones, sea de, también, lives 2.0, que ha habido, por supuesto, por ejemplo, durante la beta de Vanguard, o en CODs antiguos, eh, lo dicho, Warzone ha habido, o sea, quiero decir, vinculación sigo teniendo, pero adaptado a lo que es un poco los tiempos que corren, ¿no? Con todo esto a lo que voy es, va a haber gran desafío, hay que entender que Grefg es muy troll, ¿vale? De toda la vida, es una persona muy troll, y en la vida real lo es aún más, o sea, es difícil muchas veces hablar con Grefg en serio, a no ser que la cosa se ponga serio de verdad o que haya pasado algo, Grefg siempre suele ser bastante troll, entonces, no voy a decir que no os toméis en serio, obviamente, lo que ha puesto, porque no, no me parece correcto deciros, oye, ¿no tenéis en serio lo que dice Grefg? No, obviamente no, pero que sepáis que es más probable que eso lo diga vacilando que otra cosa. Primero y principal porque nadie de ese grupo ha sido informado a nivel interno, nadie, para reanudar nada relacionado con el gran desafío, al menos cuando os estoy respondiendo a esta pregunta. Segundo, como os he dicho, varios de los integrantes ni siquiera están ya en YouTube, luego entonces sería muy difícil que volviesen, pero me consta que si de forma puntual se hiciese un gran desafío, me consta que volverían, aunque sea para jugar ese gran desafío, y me consta que se esforzarían y que practicarían, lo sé, lo sé que lo harían, pero están fuera, por así decirlo, del mundillo ahora mismo, o directamente retirados, como puede ser, ya digo, el caso de Giorgio, que hace meses que no sube nada, o el caso de Rafita que hace aún más tiempo, ya es que ni sé cuándo fue la última vez que subió algo. Y lo he dicho, y el resto de compañeros siguen activos, pero tampoco hacen nada relacionado. Fíjate que busco Rafita y me sale tarifa, o sea que imaginaos, o sea, de hecho es que, madre mía, es difícil ya encontrar, como digo, YouTube ha desposicionado su canal después, aquí está. Lo he dicho, hace 10 meses fue su último vídeo, entonces, es muy difícil, es muy difícil, yo entiendo que haya esas ganas, como digo, soy el primero que las tiene, y debo de decir, ya que mencionaba Giorgio, que tanto Giorgio como yo hemos sido las dos personas que de alguna forma más hemos pusheado al grupo para que esto se siguiese haciendo, y lo hicimos durante meses o incluso años de seguir repitiendo, oye, hacemos el gran, oye, volvemos con tal, y claro, hay que entender que si un solo miembro no quiere hacerlo, o está centrado en otro contenido, o no le apetece, o lo que sea, con que un solo miembro no quiera, ya es motivo para no hacerlo. Y claro, poner de acuerdo a 8 personas, cuando ya varias ni siquiera están en YouTube, y las que están ni siquiera tienen vinculación con Call of Duty, hacerlo para jugar en Call of Duty, lo he dicho, es muy difícil, es muy, muy, muy complicado. Entonces, sí, Grefg lo ha dicho en Twitter, pero bueno, yo reviso mi WhatsApp, y no hay nada, no hay ningún. De hecho, el grupo que teníamos de El Gran Desafío en WhatsApp, que era donde comentábamos todo, el último mensaje que no tiene nada que ver, nada que ver con nada de Gran Desafío, que es en plan conversaciones entre nosotros, es de agosto. O sea que, lo he dicho, ojalá volviese El Gran Desafío. Yo por mi parte, el grupo lo sabe, y vosotros también debéis saberlo. Ojalá volver, ojalá nunca se hubiese ido, ojalá hubiésemos mantenido aquello, y lo hubiésemos elevado a niveles superiores, estábamos capacitados para ello perfectamente, incluso si ahora, que todos hemos crecido, todos hemos madurado, y sabemos cómo hacer las cosas incluso mejor, si ahora volcásemos los conocimientos que tenemos, dentro de este mundillo, para poder llevar a cabo eventos, lo haríamos incluso mucho mejor, mucho mejor trabajado, mucho más profesional, y mucho más entretenido, si cabe, que ya de por sí el show era bastante grande, manteniendo, como digo, la esencia de las partidas. Entonces, sí, nuestra capacidad ahora mismo ha aumentado muchísimo, a todos los niveles, podríamos hacer algo mucho más bestia y mejor, pero, que somos ocho, chavales, que no depende de mí, que no me preguntéis, que lo he dicho, si por mí fuese, eso nunca hubiese desaparecido, pero somos ocho personas, y hay que entender que cada uno tiene sus motivaciones, tiene sus objetivos, tiene sus contenidos, tiene su vida, su vida, y los caminos de alguna forma, pues, se han separado, entre comillas, yo con Rafita sigo hablando, con Tori de Cajito todos los días, en plan, quiero decir, se han separado, entre comillas, que aunque ya no estén en YouTube, pues, contacto sigue, sigue habiendo, entonces, no os puedo decir mucho más, la verdad, que me encantaría que volviese, sí, que va a volver, es difícil, es muy, muy, muy difícil, muy complicado, porque tampoco es que haya un Call of Duty, que motive, a que esto vuelva, quiero decir, pensando, viene Vanguard, de hecho, obviamente no me negaría, pero hasta como que me dolería, que hiciésemos un desafío en Vanguard, que es ese juego, o sea, que es eso, no, no puede volver algo tan mítico, en un juego como ese, volver a Blacos 3 a hacerlo, eso lo vería bastante más interesante, la verdad, volver a Blacos 3 y hacerlo allí, podría ser más interesante, pero bueno, lo dicho, no, no divaguemos, el resumen es, ojalá nunca se hubiese ido, por mi parte, todo el grupo sabe, que estoy abierto a hacerlo, cuando quieran, que sigo vinculado a Coz, que me encanta Coz, y que seguiré vinculado a ello, mientras me siga gustando, eso está claro, y, y poco más chicos, y que somos 8, que no olvidéis eso, que aquí tenemos que estar los 8, si no, eso no se puede hacer, y es complicado que estemos, poco más, poco más, lamento no daros mejores noticias, pero eso, ese tweet de Grefg, o sea, tenedlo en cuenta, sin más, pero, pero no lo toméis literal, porque no es literal, y ya está chicos, y no, no puedo decir mucho más, lo siento, este tweet, entonces, Gracias.